¿Qué va a pasar este domingo 2 de mayo? Hoy hay un estreno importante y tiene que ver con el bullying. Claro, es el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying y se va a hacer la presentación virtual de En Giro, una obra que nos pone a todos, a toda la familia, a disposición de hablar de un tema que nos preocupa. En Giro, audiovisual y online. En Giro Virtual es una obra audiovisual que fue adaptada durante la pandemia para hablar y concientizar acerca del ciberbullying y del bullying durante esta época de confinamiento. Y es un poco la necesidad de hablar este tema para concientizar y visibilizar la problemática. Es una obra destinada a padres, a educadores, a los mismos adolescentes para llevar a reflexionar a través del entretenimiento, a través del arte, porque no dejan de ser una historia de cuatro adolescentes que viven esta problemática desde todos los puntos de vista. Desde la persona que sufre de bullying, la persona que hace bullying, porque una persona que tiene que maltratar a otra para sentirse bien consigo misma, esa persona también la está pasando mal. Entonces también es un poco la idea es darle voz a esa persona y ver qué le pasa a ese personaje, ¿no? Cómo se siente. ¿Qué se espera de este trabajo? Se espera que la gente pueda sentirse identificada desde cualquier punto de vista, porque lo que se intenta es sacar la mirada inquisidora sobre algunos chicos que tienen que hacer bullying, observar bullying, y no solamente focalizarse en quien lo recibe. Porque muchas veces lo que cuesta es saber cómo puedo ayudar. Yo tengo las intenciones, pero no sé cómo. Entonces lo que busca esta obra también es dar herramientas, visibilizar esta problemática para hacerla un poco más llevadera para quienes la sufren y para quienes intentan resolverla. ¿Cómo se puede ver la obra? La obra se puede sacar las entradas porque el estreno mundial va a ser el 2 de mayo y las entradas se pueden sacar en la página web www.engiro.ar